¡Cool! ¿Qué tal están? ¡Yo soy Vanjandu! Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Genshin Impact. Y bueno, este video no tiene nada que ver con la historia principal o el doble. Simplemente estoy haciendo una sugerencia que mi bro de Kira me ha pedido. Y es que, por ejemplo, que existe un modo, obviamente que me permite probar personajes. Y bueno, estoy probando. A la chica nueva que yo estaba viendo y a él le ha salido directamente gente. Y a su vez también estoy probando personajes como también. Interesantes. Lisa. Y también pudo ver más o menos algunos de sus defectos. Por ejemplo, el detalle que... Bien. El problema es que algunos de sus defectos tienen habilidades por tanto más, pero tienen un hábitat bastante... ...tastigable, por supuesto. Bueno, vamos a empezar este del desafío. A ver, yo tengo Intuition en mi. ¿Vale? Reacción elemental. La reacción vaporiza no causa daño en sí misma. En su lugar se aplica porcentaje de daño adicional a un va... ...hataque Pyro o Hidro que provoque vaporización. Interesante. Y a una vez fuera el そう de dealt with. Vamos. ¡Hola! Para ustedes. Me dejaría cambiar Porque me Me dejan Cambiar Gracias Wow, eso da río Gracias Leación elemental derretida Leación derretida no causa daño en sí misma En su lugar se aplica por sentar daño Ni senada, ataques piros y críos Y ataques infinidad críos Al ser ataques por un crío Serás afectado por el elemento crío Y velocidad y movimientos de velocidad Recontacto y lo blablabla Ok Gracias Gracias Y ahora Podrían sojar Porque son duros Y eso que son 28 enemigos Tengo que vivir en mi ciclera Creo que Tengo ni la mitad Ok Ok Mago de abismo Piro Utiliza el descubrimiento de proteger Quizás pueda romper su defensa con electro Y otro es otro Enamente El evento de interrupción Piro Unos Te asustan Un poco Lo que Si Pues No Es Ya ¿En serio? Como ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y ¿En serio? ¿En serio? El desafío completado El desafío está completado por el salir del escenario y recoger la recompensa o continuar probando el escenario Interesante, aunque fue muy duro realmente Es sencillo porque para hacer una prueba Te volviste Ok, bueno, teniendo en cuenta que estuve por así decirlo probando Yo creo que ya puedo entender un poquito lo que me querías decir de algunos defectos de algunos personajes Porque literalmente me la estaban casi matando Literalmente, en la prueba en la que tenía que usar la hiela Sí, pero te voy a dar con cuánta vida me quedaron cada personaje Lisa me quedó con 3.272 de vida Si allá, 574 Digo, no Sean Lee me quedó con 574 Ok, yo me quedó con 1.200 1.897 Y obviamente hielo me quedó con 1.800 1.262 de 3.200 de vida Directamente La arma que usa por así decirlo Lo de la propia Jelan es el Aqua Simulacra Creo que tú tienes esa arma La arma que no loFA La arma que usa por por así decirlo Lo de la mente Él Lo de la mente Lo de la mente Lo de la mente Lo de la mente Vamos a la mente Que una de la mente Lo de la mente Marala Quinta La mente Lo de la mente Vamos aизнес La arma que tenía Sian Lee era la perdición del dragón, la arma que poseía lo que viene siendo la propia Lisa, la sinfonía de meridios de orres y por último el arma que tiene el propio Kaiyang es la espada de Favonio, la arma que me estaba mencionando directamente. Espada de Favonio. Sí, esa es la gran arma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!